El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, Vianelo, precisó que habrá elecciones en Coahuila e Hidalgo en el presente año, conforme a los semáforos sanitarios lo permitan y que aplica en ambas entidades federativas. Recordó las actuales circunstancias sanitarias que se presentan en el país que no han sido impedimento para el desarrollo de la democracia. Habrá elecciones locales en Coahuila e Hidalgo este año, conforme a los semáforos sanitarios lo vayan permitiendo y que aplican en estas entidades, así como con las conversaciones que se están teniendo, se seguirán manteniendo con las autoridades de dichas entidades, considerando que el INE, que es el instituto, el órgano que detonará el arranque de los plazos, el nuevo reinicio de los plazos y, por supuesto, la fecha de las jornadas electorales. Hizo hincapié de los plazos que se tienen para el desarrollo del proceso electoral que prácticamente tiene el tiempo encima. 70 días para cumplir las tareas pendientes y que tanto lo que resta de los preparativos como la jornada electoral puedan transcurrir en condiciones de certeza y equidad para actores políticos y votantes, pero, por supuesto, de seguridad en términos sanitarios. No alguien ha mencionado alguna fecha, sino que las potenciales, las posibles fechas que se plantean en el informe son simplemente ejemplos de cómo operaría el inicio, el transcurso de estos 70 días que necesitamos para que las jornadas electorales ocurran una vez que haya condiciones sanitarias. RCG Noticias, Carlos Castillo Borja. La 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 la. Trabajor. Gracias por ver el video.